Asimismo, el día de ayer tuvimos un hecho punible contra la vida, homicidio doloso, producido por disparos de armas de fuego, presumiblemente pistola calibre 9 milímetros. Ocurrido el día de ayer, como mencioné, a las 19.20 horas aproximadamente, en el interior de la vivienda ubicada en el asentamiento San Miguel de esta jurisdicción, resultó víctima fatal Oscar Marcelo Martínez Núñez, Paraguayo Solteo, 32 años de edad, Herrero, con cédula de identidad 4.354.823. El mismo posee antecedentes por abuso sexual en niños en esta ciudad, del año 2013, siendo supuestos actores de derechos dos personas desconocidas de sexo masculino, ambos con casco protector, quienes se encontraban a bordo de una motocicleta de la marca Star, modelo cobrador, color rojo, el acompañante con arma de fuego en mano, cuyo demás datos se desconoce por darse a la fuga. ¿Qué maneja la policía con relación al móvil del crimen? Asimismo, ahora mismo nos encontramos en una etapa incipiente. Ayer, respetando el dolor de todos los familiares y amigos de esta víctima fatal, no pudimos obtener mayores informaciones del por qué sería el trasfondo de este hecho. Asimismo, hoy a primera hora estuve por la zona dialogando con los vecinos, quienes tampoco mencionaron ni conocer o aportaron alguna información del por qué, el hecho o cuál sería nuestro trasfondo de este hecho acontecido. ¿Llegaste a hablar con la pareja de la víctima, comisario? Hasta el momento, no. Ayer, en el lugar del hecho, allá en el periodo del hospital, era imposible dialogar con ella. Y como acabo de mencionar, respetando el dolor por el cual están pasando.